Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, quienes nos están viendo fuera de este foro. Estamos muy agradecidas desde Oxfam de poder haber participado en esta CLACSO 2022 y muy contentas también y agradecidas de poder tener esta conversación hoy con Yana. Yana nos acompaña de la red Yo Cuido, ya nos contará un poco más ella a qué se dedica y qué hace, pero principalmente queríamos poder abordar con ella la posibilidad de explorar las posibilidades sobre seguir ampliando el tema de cuidados comunitarios. Mucho del enfoque de este congreso ha estado relacionado con el tema de cuidados, no sólo porque tenía un eje de trabajo específico, sino porque en muchos de los distintos ejes se abordó el tema de cuidados casi de manera transversal. Entonces, Yana Basileva, ella como especialista en cuidados comunitarios, ha accedido esta tarde a estar con nosotras aquí, en este foro donde entre otras cosas, por parte de Oxfam tuvimos una instalación física que ayudó mucho a sensibilizar a quienes estaban aquí durante estos cuatro días hablando de distintos temas y sobre todo analizando y pensando críticamente y esta instalación permitía a quienes iban a los transeúntes a sensibilizarse sobre los temas de más allá del cuidado, lo que implica poner el cuerpo para que las cosas funcionen, que eso es algo que normalmente no hacemos y esta instalación mediante las cuales la gente podía ver lo que implica atender una cama, organizarse para atender una cama, el tiempo que implica llevar todas estas actividades, pues ayudó mucho a eso. Entonces, nuestra siguiente línea de trabajo desde Oxfam tiene que ver con el tema de los cuidados comunitarios, sacar el tema de lo feminizado, democratizar esta discusión, poder hablar con personas más jóvenes, hacerla mucho más intersectorial, sabemos hoy que es una agenda que si bien está logrando ampliarse y permear, se mantiene como una agenda bastante académica y también muy urbana y de alguna forma también elitista. Entonces, estamos trabajando desde Oxfam para acercarnos a juventudes, acercarnos a los feminismos críticos, afro, afro, rurales, indígenas y sabemos que desde ahí vamos a poder construir mucho. Entonces, muy agradecida Ayana porque estés aquí y lo primero que quisiéramos, quisiera preguntarte directamente es hacia tú como cuidados comunitarios, qué te parece, por qué es importante incluir la perspectiva de los cuidados comunitarios en las políticas públicas, sabemos de tu experiencia, cuéntanos un poco de tu experiencia y de ahí cómo construimos en políticas públicas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Nayeli y pues buenas tardes, mi nombre es Yana Vasileva y yo trabajo con Yo Cuido México, Yo Cuido México es un movimiento de trabajadoras de cuidado no remuneradas, quienes nos organizamos territorialmente en 15 estados de la República Mexicana por ahora, principalmente en ámbitos urbanos, también semirurales y en otros países de América Latina también. También están participando compañeras de Colombia, de Chile y de Perú y estamos caminando un proceso de investigación acción participativa, justo porque pensamos que es importante si queremos reorganizar socialmente el cuidado, hay que resignificarlo. En este sentido estamos empezando a tejer desde las conciencias de las trabajadoras del cuidado no remuneradas, 24-7 principalmente. Y en eso el cuidado comunitario es clave y me gustaría empezar a abordarlo pensando desde el sistema económico global en cual vivimos. Vivimos en sociedades que son cada vez más desiguales, donde las personas damos cada vez más tiempo y energía de nuestra parte, nuestro tiempo y nuestra energía es extraída a favor de un modelo económico que genera cada vez más violencia y cada vez más asimetrías entre nosotras. Y con eso también desconfianza, sobre todo en los ámbitos urbanos, no exclusivamente, pero mucho en los ámbitos urbanos. Entonces, en ese sentido la perspectiva comunitaria del cuidador teje confianza y yo creo que eso es un primer punto clave y hay que pensar también que el cuidado comunitario no es sólo una solución práctica a poder tener y tejer soluciones de cuidado en nuestras vidas ante la gran falta de cuidados en las vidas de muchísimas personas en sociedades tan desiguales, sino también es una manera de retejer un espacio de decisión en nuestras vidas. Parte de las desigualdades es que la toma de decisión es monopolizada en las sociedades, entonces si devolvemos el espacio de decisión a nuestras vidas a través de la construcción de soluciones colectivas de cuidados en los territorios donde habitamos inmediatamente, también tejemos contra las desigualdades y hoy en día eso no está sucediendo, hoy en día el cuidado es sumamente fragmentado, es sumamente individualizado y sólo muy pocas personas, grupos privilegiados de personas tienen acceso a soluciones que cubran sus necesidades de cuidado, es decir, tienen acceso a condiciones laborales dignas, a servicios de salud, a servicios de guardería, servicios de cuidado a domicilio, la gran mayoría de las personas no tiene este acceso. Entonces pensar el cuidado comunitario desde una perspectiva de política pública implica salir un poco de esta mirada del deber ser, claro que el estado se tiene que encargar y es importante pugnar por un cambio profundamente estructural y en repensar la lógica de políticas públicas al asumir la provisión del cuidado como una responsabilidad pública, pero pienso que hay que empezar a mirar desde las soluciones que las personas están tejiendo en el territorio de manera colectiva y en este sentido aquí en México hay un montón de esfuerzos colectivos justo para responder a las necesidades más más urgentes de las comunidades a lo largo del país. Diana, disculpame, quedan cinco minutitos, entonces nada más antes para poder continuar con la idea, precisamente desde esto que retomas, el informe de cuidados América Latina entre las redes y las crisis, donde estamos tratando de explorar cómo llegar a estos problemas, a estas problemáticas comunitarias, a estas problemáticas que son definitivamente sistémicas y que hoy por hoy se atienden desde las mujeres, desde las familias y por supuesto de manera estratificada con todas estas consecuencias que ya nos comenta Diana y donde la tendencia digamos, como que encontramos en el informe a partir de un anexo técnico que pueden descargar un trabajo que hicimos con ECO Feminita que les invitamos a revisar, nos invita a la reflexión al 2050 de cómo si seguimos en esa tendencia no habrá manera de revertirlo. De ahí que cerraría con dos minutos que nos quedan, Diana, para que nos cuentes por dónde van, por dónde tienen que ir las recomendaciones hacia la política pública. Lo importante aquí sería y desde Oxfam, nuestra actuación tiene que ver con interlocutar, con poder establecer y tender puentes, no únicamente mantenernos en el diagnóstico dramático que realmente al paso que vamos resultará muy dramático, al nivel de que las mujeres en Centroamérica, por lo menos lo que nos arroja el informe con datos de Cepal, es que tendrán que dedicar siete horas a las que ya trabajan actualmente en cuidados, para la atención únicamente de personas adultas mayores. Eso implica una jornada laboral más, únicamente en la atención de personas mayores de 65 años por la transición demográfica, eso es crítico. Entonces, Diana, te regreso la palabra para que nos cuentes hacia las recomendaciones de política pública que encuentras desde el enfoque comunitario. Yo diría dos puntos. Punto número uno, no se trata sólo de servicios, de provisión unidireccional, de servicios, sino necesitamos generar más tiempo y más espacio para el cuidado. Y aquí podemos mirar lo que está sucediendo ya en el territorio mexicano, por ejemplo, en el municipio de Zapopan, en el municipio más desigual de Jalisco, están las colmenas. Estos son centros comunitarios en zonas sumamente marginalizadas de este municipio. Este espacio simplemente se dio para que la comunidad definiera qué quiere hacer con estos espacios. En esta comunidad no hay estancias infantiles, no hay servicios de cuidados tal cual. Entonces, las personas reconvertieron este espacio en un espacio de cuidado, sobre todo para niñas y niñas quienes pueden estar ahí en horarios extendidos mientras sus cuidadoras y cuidadores trabajan en horarios laborales extensos. Yo creo que hay que pensar en este sentido. Las personas tejen soluciones y frecuentemente es simplemente brindar un espacio adecuado para que nos podamos articular, articular también en términos intergeneracionales. Yo creo que en este sentido podemos aprender muchísimo de países más al sur de América Latina, por ejemplo en Uruguay, como parte del despliegue territorial del sistema de cuidados. Instalan casas comunitarias intergeneracionales de cuidado que también reteje otra vez la confianza y la convivencia en la sociedad. Y punto número dos, yo creo que también hay que pensar esta política desde un enfoque de interdependencias. Esto obviamente dialoga muchísimo con el informe de Oxfam. En este sentido, mi invitación sería a pensar la interdependencia no sólo como una red de interdependencias entre las personas, sino nuestra interdependencia con los ecosistemas. En este sentido, creo que podemos aprender muchísimo, por ejemplo, de Cuba. Cuba redefinió su modelo de producción agroalimentaria basado en una crisis cuando terminó la Unión Soviética. Y hoy en día, en la ciudad de Havana, se aprovecha todo el espacio que existe para la producción eco y agroecológica. Y eso es muy importante porque reteje también redes de colaboración para el sostenimiento de la vida en el ámbito inmediato. Creo que hay que pensar en esas lógicas también y esto puede realmente también ser una salida a las espirales de violencia en las cuales vivimos en un contexto como el mexicano. Eso es lo que diría. Muchísimas gracias, Yana. Y efectivamente, el cuidado podemos verlo, digamos, como aparte, pero sabemos bien que está totalmente trenzado con los otros temas que también trabajamos en Oxfam, pero que forman parte de la realidad de muchas mujeres y de nuestra sociedad. Los derechos sexuales y reproductivos, la violencia, el cuidado, que pudieran verse por aparte, como por ejes temáticos, pero que realmente son los temas que viven y que forman parte de estas realidades y que desde los cuidados, como ya lo decías, a través de la prevención de la violencia, es una forma de encontrar una vuelta. Entonces, agradecerte mucho nuevamente y muchas gracias a todo el equipo de Claxo. Hasta pronto. Gracias.